MÉXICO, CIUDAD FUTURA Por este siglo, hemos tolerado la ocupación de lechos de lagos y de ríos, así como barrancas y otras áreas de enorme valor ecológico. A nivel hidrológico, hemos sacado más agua de la que permitimos que el subsuelo recargue. Las laderas del sur y del poniente del Valle de México, áreas en las que se infiltra la mayor cantidad de agua pluvial al acuífero subterráneo, se han urbanizado y actualmente alojan entre 4 y 5 millones de habitantes. El agua que cae en estas áreas urbanizadas se va directo al drenaje y la devolvemos al Golfo de México sin usar. La Ciudad de México, una de las mayores del planeta, no ha tenido los proyectos a la escala que lo demanda. La actitud dominante ha sido el dejar pasar y actuar retroactivamente. Las excepciones como el metro, los ejes viales y el plan hidráulico no han sido constantes y se han dado al margen de un proyecto urbanístico integral. La ciudad se ha desarrollado sin los servicios necesarios, sin el equipamiento social adecuado y sin parques, teniendo uno de los índices más bajos en el mundo de espacios verdes por habitante. México, Ciudad Futura. En el centro del Valle de México y a solo 10 kilómetros del Zócalo, se encuentra el lecho del antiguo lago de Texcoco, un extenso territorio que puede convertirse en el sitio de la más ambiciosa estrategia de desarrollo que esta ciudad jamás haya visto. México, Ciudad Futura. Este proyecto es un proyecto estratégico de planeación que propone rescatar el antiguo lago de Texcoco como parte de una visión integral de infraestructura, ecología y desarrollo urbano. Este proyecto propone crear un enorme polo de desarrollo con el que se influya de manera positiva en toda el área metropolitana y en la zona centro del país. Generará por etapas un sistema de lagos contiguos e interconectados por infraestructuras urbanas. La unión de estos lagos sería tres veces mayor que la vallea de Acapulco y estarán alimentados por aguas residuales tratadas que actualmente la ciudad desecha. Los bordos de los lagos se construirán con materiales mejorados traídos de otras zonas y los rellenos sanitarios de la basura que ahora se hacen de manera anárquica en ese mismo lugar serían utilizados como parte del paisaje del nuevo parque metropolitano. Este gran sistema de lagos y parques será producto del manejo racional de los desechos urbanos, convirtiéndolo en un verdadero sistema de metabolismo urbano ecológico. El sistema de lagos estaría rodeado por un litoral de 80 kilómetros para desarrollo urbano. Los litorales sur y poniente que colindan con las áreas urbanas alojarán servicios, parques e infraestructura para suplir las deficiencias de las colonias del oriente de la ciudad. Será un nuevo albarradón de equipamiento urbano. La zona oriente del lago, desde Chimalhuacán hasta Tepexpan, se convertirá en un nuevo corredor de desarrollo. Ahí se crearán nuevas urbanizaciones al borde del lago, entrelazadas con Texcoco y las poblaciones existentes respetando las cañadas y bajadas naturales de la Sierra Nevada. Este nuevo corredor incluirá industrias, equipamiento, servicios, así como un nuevo sistema de parques que le den calidad a este polo de crecimiento. Estos parques, junto con los cuerpos de agua, permitirán que se proteja y fomente la regeneración de la flora y fauna del área. Dentro del lago, habrá islas conectadas por calzadas y vías rápidas. Estas islas alojarán equipamiento cultural, social y de abasto, así como programas recreativos. En cuanto a infraestructura, se podrá resolver a nivel regional la comunicación norte-sur del Valle de México por el costado oriente del lago, sin la necesidad de cruzar por la ciudad. Asimismo, se plantean nuevas vialidades y líneas de tren ligero, coherentes con los planes de reordenamiento de la zona metropolitana. México, ciudad futura, permitirá transformar la visión del lago en el rescate ecológico más importante que cualquier ciudad del mundo haya emprendido. Los estudios climáticos auguran un clima más temperado, con temperaturas menos extremas. La mayor evaporación producida por el lago reducirá sensiblemente la contaminación y el habitual horizonte de polvo desaparecerá teniendo un aire mucho más transparente. Así lo ha mostrado ya la labor Carrillo, misma que se mantiene solo con el 0.5% de las aguas residuales tratadas de la ciudad. México, ciudad futura, cambiará el paisaje urbano de toda la región. La historia de la Ciudad de México refleja cómo por siglos se ha luchado contra la naturaleza para sacar el agua del valle. Es tiempo ya que en armonía con la naturaleza aprovechemos el agua. El orientar gran parte del crecimiento urbano a las nuevas áreas del oriente aliviará la presión que se está ejerciendo en las laderas del sur y del poniente del valle. La conservación de esas laderas es imprescindible para conservar la filtración de agua pluvial al acuífero subterráneo y tender a que algún día se consiga que la metrópoli sea autosuficiente en agua, buscando que la extracción de los pozos nunca sea mayor que la infiltración de la lluvia. Este equilibrio hidrológico contribuirá a resolver la demanda futura de agua y reducir el rápido hundimiento del suelo de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, se realizará un programa de desarrollo urbano conducido sobre una sólida infraestructura. Ciudad Futura es la última oportunidad que existe de intervenir en el corazón de la metrópoli y del valle, con un proyecto urbanístico integral. Es un proyecto que comprende la escala de nuestra capital y que va a proporcionarnos el espacio para los servicios y el equipamiento que requerirá esta ciudad en las próximas décadas. Este proyecto hará a la ciudad socialmente más justa, beneficiando a toda la población, pero especialmente a los habitantes de las áreas más deprimidas del oriente. La factibilidad de este proyecto es resultado de un enorme número de estudios que lo avalan y es producto de años de trabajo multidisciplinario. Con el proyecto México Ciudad Futura, podremos construir colectivamente una mejor ciudad, un escenario más bello para nuestra vida diaria, pero sobre todo, un gran proyecto urbano que crea la esperanza de un mejor futuro para la población de esta gran ciudad. México, Ciudad Futura